Música Mirad mi cara hermosa, preciosa, aquí también esa canción de mi Y en fiel, una historia que contar Ya está, Bonnie, ya, no te emociones Estamos, uno, bueno, buenos días a todos Buenos días, bonito Buenos días, bonito Mis pintas, mi cara, mis pelos Lo mismo, mis pintas, mis pelos ¿Qué te parece? No, me horrorosa ¿Por ahí entonces? No Estoy cansadísima, el pelo largo me lo mancho por todos lados Y Bonnie, toda la semana no ha fregado, ¿no? ¿Qué? Ni que fuera culpa mía, ¿dónde? ¿Era broma? No, vale Está fregando Y yo estoy haciendo patatas porque mi Bonnie compró un saco patatas Y siempre se nos ponen malas, así que hay que hacer la dieta de la patata, Bonnie Ah, y hoy, ¿qué partido es, Bonnie? Hoy juega el Hércules y el Elche O sea, Elche, mi ciudad Y el Hércules ¿Mi ciudad? No es tu ciudad Tú eres de Campello Campello Yo era ciudad en Alicante y vivo en Campello en toda la vida Pero el equipo que se le apoya es el Hércules Pues no, hay que apoyar al Elche Por saber, Hércules Bonnie, te echo de la casa Él va a ir a ver el partido y yo me voy a quedar aquí limpiando Es que me han invitado a verlo Y va a estar muy emocionante Yo nunca he visto, nunca, nunca he visto un derbi, ¿eh? De Hércules, Elche No, no fuiste ya al anterior Al Hércules, Elche, no Y por lo que tengo entendido, pues va a estar chulo Y va a haber pelea No, no tiene por qué No, es verdad La gente, cada uno que apoya a su club Cada uno que cante Elche, Elche Y el otro, Hércules, Hércules Y ya está, y que gané, que meta la pelotita Forza, Hércules ¿Y si ganas el Elche, qué? Pues nada, pues ganas el Elche ¿Te vienes contento? Mira, Leti ya lo ha venido 3-0, o sea que... Mira, eh Ya no se le vino Porque no puede haber violencia en los club, si no Y está dándome posas que ir todo el rato No me deja cocinar Porque tengo que estar atrás, tapándole la boca Que se calle ya, que quite el... No, solamente porque he dicho Oh, Forza... Y salta ella Forza, Elche Pues no, es Forza, Hércules Que realmente es Forza, Leti, Ale Y no para, no me deja un paro Déjame cocinar, tira a mi tía Que no limpio todavía nada ¿Los cubiertos? ¿Juego? Solo los cubiertos Moni, que me pilla todo Que juega al Atleti encima de los clubes Los domingos por el fútbol me abandonas Dos horas Dos horas ¿A las 7 estás aquí? No, a las 8 horas el partido está a las 6 Entonces no, son dos horas Bueno, que es la media hora de ira y vuelta, dos mil cuentas Claro, que cuenta Bueno, me voy entonces ¿Qué vas a traer? Y encima va ganando el Atleti con un de Saúlito ¿De dónde es Saúl? De Elche ¿Y quién juega hoy? El Cueles, Elche, ya lo hemos dicho ¿Entonces quién va a ganar? El Cueles El Che Forza, Hércules No, el Elche Bueno, me voy, bueno Y que si no me llamo Ahora Últimamente ni me peino ni nada de nada Pero esto es la vida real No me suelo maquillar para estar por casa Pero claro, grababa Y me tapaba un poco los granitos Y las tojeras y todo Eso ya ha sido horrible Hoy hemos aprovechado Hemos dormido Hemos descansado Yo sigo un poquito dolorida Estoy un poco dolorida Y mañana iré al médico A ver si me cuelan Porque voy a ir en plan de urgencias Ya que ha sido puente Pues el médico Como que no Yo lo tengo en Elche Estaba cerrado Sería estar en urgencias Pero yo creo que No es tan urgente No me estoy muriendo Y bueno, muchas gracias A todos los que estéis comprando En la tienda Y los que me mandáis correos Contactándome sobre cosas de la tienda Ya sabéis que abajo Tenéis un código de descuento Del 10% Hasta el día 31 Que va a venir genial Por si te quieres autorregalar algo O contactar con Papá Noel Para ver si me compra algo Hoy por fin He puesto el blog Si un día se me olvidó guardarlo A la de ese día Pues ya el blog más Se llegaba para tarde Luego no tenía tiempo Para editarlo Porque mientras utilizo el ordenador No puedo tocarlo Porque si ya me duran 5 horas Depende del blog Puede tardar 3, 4, 5 O 6 horas en guardarse Solo en guardarse No en subirse Solo en guardarse Subirse tiene 2 minutos Como mucho Justo ayer se lo comenté a mi cuñado Y me dijo que me tendría que comprar Una SSD Pero cuesta 100 euros O más Me lo iba a pedir para Navidad Pero claro Es que siempre me pido O cosas para la casa O cosas para los blogs O sea para Youtube y todo eso Así que no sé que voy a hacer Me estoy gastando mucho dinerito En esto Y Youtube no me da para comer Mucha gente me dice ¿Cómo y aguantas? Porque me gusta La verdad Me gusta editarlo Me gusta Lo que más me gusta Ya lo sabéis Que sois vosotros ¡Oh! ¡Qué bonito! No, pero lo que más me gusta Son los comentarios Leeros A ver qué opináis O qué me decís También deciros Que me he estado agobiando mucho Hoy es día 10 Y tendría que estar El blog más 10 Pero no Está el blog más 8 O sea Tengo 2 de retraso Pero que en realidad Un día no he grabado Ayer fue el día que no grabé Y otro día os colé por ahí Lo de la tienda online Y es decir Que he pensado En dejar los blogs más Porque ha sido mucho agobio Y también porque hay días En los que Por ejemplo Estoy mala o lo que sea Y no No me apetece grabar O un momento del día En el que no estás muy feliz ¿No? Y no quieres poner cosas Que no sean felicidad Porque últimamente Me estáis diciendo mucho Que os encanta Verme así de felices Como que os transmito La felicidad La energía Y todo eso Y no quería poner uno De Ay que mal estoy Por ejemplo Ayer no estaba muy bien No grabé He pensado en dejar Los blogs más Porque es que Me paso el día En el ordenador Me paso el día En el ordenador Uy me está viendo Un hombre grabando Con la cámara Y me ha pillado Hablando Y tengo una vergüenza Increíble Porque es Uno que está mirando Para acá Y parece que tiene Cara de loco No sé qué hacer Me habrán salido Hasta los colores Y todo Voy a levantarme Y me voy a ir Y no sé qué hacer ahora Pero me ha dado Mucho miedo Qué miedo ¿no? Ay por Dios Qué susto me he pegado ¿Qué hago? ¿Vuelvo? Ay qué miedo Que nunca había visto Nadie ahí Ay qué susto Yo me pensaba Que no vivía nadie Siempre tenía Las persianas bajas Ay tengo mucho susto ahora Pues claro Tú ves a una persona Que está así Bla 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 Y mira Esa tía que tiene En la cámara Que está mirando Y está hablando ¿Eh? ¿Es un móvil? No porque tiene un palo ¿Qué es eso? Me pega un susto horrible Bonnie Qué susto Tengo el corazón Hasta aquí Ahora que hago ¿Vuelvo? No porque claro Yo tengo todo abierto No tengo cortinas Os lo voy a decir Y sé que hay muchos religiosos Me ha dado un cague Impresionante antes Porque como os digo No hay nada Nunca En esa ventana Siempre está baja la persiana Y la de arriba también Y vamos Que no nos ve nadie ¿no? A no ser que salgan al balcón Y yo no tengo cortinas Yo las quité La casa venía con cortinas Pero las saqué Y ahora estaba hablando Tan normal Y me habéis pillado O sea He grabado todo Y antes he mirado Y a mí me da mal rollo A ver No tengo nada en contra Pero me da miedo Me da Soy muy cagueta en esas cosas Las cruces Que ponen encima de la cama O cruces por la casa Me dan Me dan miedo No tengo nada en contra mí Porque no sé No sé por qué Me dan miedo Y esa casa justo Tenía una cruz Ya la justo he llegado Y hay un hombre Asomando la ventana En plan así Os lo voy a hacer En plan Estaba con la bata Y estaba así Pero así Sin inmutarse Asomando la ventana No dentro de la cortina No Me estaba mirando Como hablaba con vosotros Y me pegó un susto Que me muero tío Ahora no sé qué hacer Voy a cerrar la casa Con llave y todo Me da mal rollo No os voy a hablar más De momento No os voy a hablar más ¿Vale? Pensándolo bien ¿Sabéis qué? Yo creo Que sí que vivían ahí Pero la presión La tenían rota Y se la acaban de arreglar Y no tenía cortinas Y ahora de repente Sí que tienen cortinas No sé Pero me va a tocar Poner otra vez las cortinas Porque Es justo enfrente O sea Te ven Yo antes Es como que no tenía vecinos Enfrente Y ahora sí Con lo que me gusta a mí Hacer lo que me dé la gana En mi casa Ahora me pueden ver ¡Vale! 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 Música ¿Quién ha llegado? ¿Qué pronto? ¿Por qué salió? En un minuto 85 salió y digo ¡guau! Sí, pues yo estoy todavía sin echarme ni nada No ha hecho nada, ¿no? No, no he hecho nada, he estado editando, contestando, subiendo, todo del canal Bueno, fue muy bien Fue muy bien ¿Cómo han quedado? Empata a cero ¿Seguro? Sí ¿No va ganando el Elche? No, cero cero ¿Seguro? Yo salí en un minuto 86 y van cero cero ¿Pero te has enterado del gol del Elche? No, no matió el Elche No sé, no estaba atento No, porque lo hubiera escuchado desde fuera Está, está aparcando el parking ese Uff, hacía frío en el campo Y tu manito, y en el campo Sí Y me iban y diciéndome Cierra las ventanas Que estamos malitos Y luego se me va Al... Pero voy tapado Al estadio Ay, qué mal, por Dios Últimamente la cámara me falla mucho O sea que no te has levantado aquí en tres horas, ¿no? No Bueno, sí, he ido al aseo Ah, bien Y no veas lo que me ha pasado Te lo tengo que contar ¿Qué te pasa? Ellos han estado en directo y me han dado un cagón Y que no veas Pues estaba yo aquí con la cámara y con el palo Y yo estaba ahí Na, na, na Y no sé qué, no sé cuánto Y hablando tan tranquila Y de repente he mirado para allá Qué susto, Bonnie Qué susto ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú ves esa persiana de ahí que ahora está bajada? Sí, ¿qué? Completamente arriba Eh... Levantada y con un hombre Con una... Con una bata Como la tuya esta de abuelo Plantado mirando Sin moverse Bonnie, me he pegado un susto Ya está Estaba solo mirándome Estaba mirando el árbol ¿El árbol? Estaba mirando para acá Diciendo esta loca Que... Que... Que tienes la mano Y con quién está hablando A ver Y me he pegado un susto, Bonnie Mirad Ya tenemos los calcetines El del Bonnie El mío A Reni Como no vemos la tele Pues está ahí Reni Y eso lo compré ayer en el bazar ¿Que qué compré? Os enseñé a lo que compré ayer en el bazar Como no grabé vlog Quería una cosita para esto Quería las bonitas estas rojas Pero vimos el lacito este De la florecilla Y dije Ay, mira, esto te va a quedar perfecto Habían 3.000 cosas Y compré esto No sé ni lo que me costó Pero rondaba un euro Un euro o dos Una alcachofa de la ducha Porque estaba asquerosa La que venía con la casa Y se lo dije a mi madre Dice Mmm... Cómprate una ya Una alcachofa de ducha Y también sabéis que la sartén Que venía con la casa También estaba muy fea Así que hemos comprado Esta Esta sin usar Como yo soy tofriolera Y tengo los zapatos todos Que son No son de invierno Pues he comprado Plantillas Siempre para invierno Me compro este tipo de plantillas Son universales Y los cortas toda la medida Y ya está He comprado 3 Y algo más Y ya está, ¿no? Y me descontaron dinero Porque compré unas sábanas calentitas Y esta cama es de 1,50 Vale, no pega nada Con lo que hay, ¿vale? Esta cama es de 1,50 Pero está marcado con boli 1,50 Y era de 1,35 Y no nos cabía Así que tenía un cupón De descuento Bueno, porque devolví eso Y mi hermana En el mercadillo Del campo de fútbol De Elche Me compró estas sábanitas Que son Para que quede bien Con la pared Y esto es lo que digo Que no pega Porque es que no tengo Ninguno que pegue con esto Porque la que viene Es grande Y he puesto Estas de Navidad Que son de primar Del año pasado Y bueno Como no se va a ver Porque encima Están las mantas Que están secándose Y son grises Que va a pegar con eso ¿Tengo que guardar el boni? Sí El boni y yo Siempre estamos mirando Los suscriptores Bueno, siempre Cuando se suscribe Alguien pues decimos ¡Ay! Que ya vamos ya Tal Llevamos tal Vamos a decir la verdad Nosotros vamos a bailar y todo Está súper feliz El boni se pone más feliz que yo Me gusta ver Cómo sube la gente Y que comentéis Y bueno Y ver que eso sube Que a la boni se le ocurra mucho El boni dice Porque estamos llegando Casi a los 4.800 Yo creo que va a ser cosa imposible Boni Quedan 15 días Nos gustaría O me gustaría Me gustaría A mí también Pero va a ser imposible Claro Antes de que acabara el año O cuando acabe el año Y hacemos algo especial La boni y yo Que lleguemos a 5.000 suscriptores Entonces Tenéis que animaros Suscribiros Y haremos una sorpresita O haremos algo Es que si cuento un secreto Ahora mismo No sé cuánto es el porcentaje Pero casi el 50% De los que ven los vídeos No están suscritos Pues tenéis que darle a suscribir Y campanita Y os avisar Ahora lo miro Ahora lo miro Y miramos a ver cuántos son Los que nos ven suscritos Y los que más ven Lo que dan los comentarios Y los suscriptores Es que nos dais más ganas De seguir haciendo más cosas De ahora pasar la navidad Y luego pues Seguir cambiando de temas De rutinas Y en fin Darle un poco de Siempre de diversión al canal Y pasarlo bien ¿No? Espero ser suscribir Y vamos a mandar saludos Esta vez A países Sí Vamos a mandar un saludo A He dicho a países Pero bueno Si quieres mandar saludos A alguien Venga Dale Bueno Vamos a mandar un saludo De Alemania Que hay una seguidora Ah es verdad Elena Busche Hola Saluditos para ti Saluditos Hasta Alemania Saludos Sí Esta que me imagino Que es de No sé de qué país El Agonio Y qué país Es Agustina Bermasconi Argentina Argentina Me encanta Argentina A mí también Ojalá pudiéramos ir Dice que los únicos Vlogmas que ven Son los nuestros Y los de Verdeliche Un beso Sí Pues un beso para ti Desde España Para Argentina Y le vamos a dar también Un saludo A Inés Que ha sido la primera En comentar Ah sí Ha sido mi madre La primera La primera Mi madre me ha comentado hoy La suegra Es la primera vez que te digo la suegra ¿No? Sí La suegra del bueno Y también vamos a dar Un saludo A Gladys Milagros Torres Raiz Que dice que le encantamos Pues tú nos encantas a nosotros también A mí me encantan todos Todos los que comentan Así que comentad Que me encanta de los comentarios Es que es una cosa que Yo Yo flipo Como digo muchas veces Filipo Yo flipo Alucino De De todos los comentarios Bonitos Que lo dejan Sí Que yo decía Vamos a mandar saludos A países Porque Quien tiene un canal Puede ver Desde donde nos ven Desde que país Y vamos a mandar saludos A Los cinco primeros países Que son un montón de países Estoy poniendo saludos Desde el 1 de De diciembre Del 1 al 10 Y Primer país que nos ve Es España Saludos para la gente Que nos ve desde España Desde aquí Hola Saludos también El segundo puesto es México Como no Siempre son los que Los que más ven YouTube Para Argentina A ver España México Argentina Estados Unidos Y Colombia Saludos para todos Saludos Nos vemos mañana Recordar comentar Diciendo de donde sois Eso Importante Y otra cosa había dicho más Avisar Quien sois los nuevos Los que os suscribís Nos mandáis un saludito Que os acabáis de suscribir De donde sois Y os devolvemos el saludito Bueno y a todos Los que nos digan De donde son Y a todos Mira haremos eso De a todos los que nos comentéis De donde sois Mandamos saludito Y a los nuevos también Y a todos los demás también Nos vamos a mandar un mensaje No hay No vamos a hacer un vídeo solo de saludos Eso vamos a mandar Bueno sí Podríamos hacerlo Cuando acaben los vlogs Venga cuando acaben los vlogs Cuando acaben los vlogs Haremos uno especial Solo para vosotros Cuando acaben los vlogs Haremos un vídeo Solo andando de saludos A los que han comentado más Eso los que han comentado Durante los vlogs Más Quien son los que han sido Casi todos los vlogs Venga Haremos un ranking Recordad darle a like Suscribiros Comentad 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 Compartid Que me mandan fotitos Miendo los vlogs Pasad por la tienda Si necesitáis un bolso Abajo tenéis un código descuento En fin Milines shop No me puedo evitar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Adiós